¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Llegó el momento de estudiar la Biblia, por favor abra su Biblia, cielito, cielote en casa, corra, busque la Biblia, la Palabra de Dios, porque vamos a estudiar el Evangelio según San Juan, ábralo, Evangelio según San Juan, vamos a ver el capítulo 6 de este Evangelio de nuestro hermano Juan. Escrito por él, el versículo 19 hasta el 40, Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 19 al 40 del capítulo 6. Listo Manolester. Amén, vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os asiasteis. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, hemos leído tu palabra, Dios mío, háblanos en este matutino, en la primera enseñanza de este día, en la voz de nuestro pastor Jaime Vans, puerta de los pastores y hermanos que nos ayudan a predicar tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Jesús caminando sobre el mar. A mí sí que me gusta ese pasaje, Jesús caminando sobre el mar. Y me encanta agarrar los muchachitos y escenificar, poner los muchachitos a hacer como si fuera Jesús que va caminando sobre el mar. Y un muchachito hace las veces de Jesús y lo pongo a caminar. Y los otros como si estuvieran en la barca y todos asustados cuando ven a Jesús que viene caminando sobre el mar. Y ellos pensaban que era el diablo, pensaban que era un fantasma, una cosa del otro mundo. Se asustaron muchísimo. Ah, pero Jesús siempre tiene una palabra para calmar a la gente. Cuando yo veo a alguno de mis hijos que está nervioso, lo veo nervioso comiéndose las uñas. Cálmese, cálmese, tranquilo, tranquilo, el Señor nos va a ayudar. Respire profundo, respire profundo. Empiezan a respirar profundo. Débase medio vaso de agua, medio vaso de agua, medio vaso de agua. Ahora piense en el Señor, piense en la palabra, piense en Dios. La Biblia dice, tú guardarás en completa paz. ¿A quién, mi Juan? ¿A quién guarda el Señor en completa paz? Aquel cuyo pensamiento que en Dios persevera. O sea que mientras estamos pensando en Dios, nosotros tenemos paz. Perdemos la paz cuando dejamos de enfocarnos en el Salvador del mundo y comenzamos a mirarnos a nosotros mismos. Yo no puedo, yo no tengo título, yo no he estudiado, todavía no me he bautizado, es que yo soy menor de edad, es que no me he casado. Y entonces la casada, no, es que todavía no he tenido mi primera criatura. Cuando yo tenga mi primera criatura, entonces sí me consagro al Señor. El hombre dice, cuando yo tenga un buen trabajo, cuando me mejoren el sueldo. Y cada uno tiene un horizonte que se hace inalcanzable. Pero nosotros debemos enfocarnos en Jesús. Y para poner los ojos en Jesús, no necesitamos ni lente ni telescopio. Solamente necesitamos mirarnos dentro de nosotros mismos. Si hemos recibido al Señor, Él está dentro de nosotros. Cuando yo me imagino a Jesús caminando sobre las olas del mar, para mí eso es algo fascinante. Porque yo dice, el Señor, yo pienso, el Señor va sobre mis problemas, sobre mis necesidades, sobre mis preocupaciones. Él es más grande que todas mis dificultades. El Señor iba caminando sobre eso que a ellos los amedrentaba. Las olas que amenazaban con hundir aquella frágil embarcación. Ellos miraban las olas. Pero cuando apareció Jesús, ellos se quedaron mirando a Jesús. Si hubieran sabido que era Jesús, si hubieran estado orando, si hubieran estado pensando en el Señor, se habrían alegrado. Porque ellos no estaban llamando fantasma, no estaban llamando espíritu, no estaban llamando al diablo. Si ellos hubiesen estado orando, cuando ven al Señor caminando sobre las olas del mar, oh, se hubieran alegrado. Ahí viene nuestro socorro. Allí viene nuestro ayudador. Allí viene el Señor para librarnos de una muerte segura. Pero ellos no estaban pensando en Jesús. Por eso cuando lo vieron, en lugar de alegrarse, se espantaron, tuvieron miedo. Yo estoy hablando, mis amados hermanos, del Evangelio según San Juan capítulo 6, versículo 19 al versículo 21. Y el título es Jesús anda sobre el mar. Mira cómo dice el versículo 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios. Oiga, un estadio es 180 metros, 180 y pico de metro es un estadio. Desde aquí hasta allá casi dos cuadras. Cuando habían remado 25 o 30 estadios. O sea que estaban mal adentro. Estaban mal adentro. Dice la escritura que vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Venía caminando sobre el mar y acercándose a la barca. Y dice la Biblia que tuvieron, que fue lo que tuvieron, mi Juan. Y harán temor. Tuvieron miedo. Oiga, se asustaron. El espanto viene. El espanto se está acercando. Por el amor de Dios. Qué bueno, amados hermanos, que nosotros aquí no nos espantamos de saber que el Señor está en medio del cielito. Que está en medio donde quiera que nos reunimos dos o tres. Ahí está el Señor en medio de nosotros. Cuando hay una manifestación del Espíritu Santo. Y empieza un hermano a hablar en lengua. Otra hermana cae patas arriba en el suelo. El otro mueve la cabeza. El otro levanta los brazos. Empieza a llorar. El otro brinca y salta como becerro en la manada. Porque el Espíritu Santo hace como Él quiere. A uno los pone a cantar y a otro los pone a llorar. Él hace como le da la gana. Porque Él es todopoderoso. El omnipotente. Cuando ven a Jesús que se viene acercando. Ellos se asustaron. Para ellos eso era como un espanto. Como algo que los iba a rematar. Por un lado la tormenta. Por otro el mar agitado. Y ahora para remate. Viene caminando. Aquel personaje. Y a medida que se acercaba. Se ponía más grande. Más grande. Ellos. Ay Dios mío. Yo creo que hasta se harían sobre los pantalones. De tanto miedo que tenían. Dice la escritura. Versículo 20. Más Él. Les dijo. Como les digo hermano Lester. Yo soy. No temáis. Yo soy. No temáis. Yo soy. No temáis. Yo soy. No temáis. Tronco de broma nos echó. Mi padre. Estábamos nosotros. Haciendo un sancocho de pata de ganado. Le había echado todas las verduras. Cosechábamos en el mismo conuco. Y eran más o menos como las. Como las nueve de la noche. Y de repente. Aquel fogón. Y nosotros esperando que estuviera esa tremenda sopa. Era para el día siguiente. Pero si teníamos permiso para probarla. Y estábamos haciéndole vigilia. Aquel tremendo cardero. Y mi papá. Para echarnos una broma. Se escapó. Se puso una sábana encima. Y como eran matas de topocho que había. Papá dio la vuelta. Y cuando se aparece mi papá por este lado. Con esa tremenda cobija encima. Una sábana blanca. Hermano mire. Yo cuando. Yo no sabía que era mi padre. Yo veo que viene con esa sábana blanca. Y viene con los brazos abiertos. Ay. Yo pegué un grito muy grande. Un hermano mío tenía un machete en la mano. Guau. Cortó una mata de plátano. Cae esa mata. Ahí donde estamos. Y corre. Y todo el mundo espantado. Y el muchacho con el machete. Eso era un. Y mi papá decía. Yo soy. Yo soy. Decía. Mira y nos viene. Nos viene a agarrar el muerto. Yo pensaba que era un muerto. Así estaban. Así estaban. Amados hermanos. Los apóstoles del Señor. Cuando ellos ven. Que se le viene acercando. Mi papá nos pidió perdón. Mi papá dijo. Hijo. Perdónenme. Ustedes han podido matarse con ese machete. Ustedes han podido morir de miedo. Infarto. Cardiaco. Sabe que. De cada 10 personas que se ahogan. 9 u 8. Mueren sin agua en los pulmones. No tienen agua en los pulmones. Ni tampoco en el estómago. Y entonces. De que mueren mi Juan. Si no tienen agua en los pulmones. Ni tienen agua aquí dentro del estómago. Entonces de que se murieron. Los que estaban en el río. Del miedo. El temor. El temor. El temor. Les da un paro en el corazón. Y se mueren. Si señor. Cuando les hacen la autosia. A esos 9. De 10 ahogados. 9. Mueren es. Del corazón. De miedo. El miedo mata más. Que todas las enfermedades. Hay personas. Que cuando. El médico le dice. Cáncer. Ay hermanos. Ya no comen más. Puro llorando. Metió en un cuarto. Y se mueren de hambre. No se mueren del cáncer. Sino de hambre. Que el señor. Reprenda. Diablo. Gracias a Dios. Que Jesucristo. Tiene la solución. De todos nuestros problemas. Si se mal. Jesucristo. Les dijo. Diga conmigo. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy que. Yo soy Jesús. Yo soy vuestro amigo. Yo soy vuestro ayudador. Yo soy vuestro salvador. Yo soy vuestro protector. Yo soy el que resuelvo. Todos los problemas. Amén. Él dijo. No temas. Yo soy. Yo soy. Empezaron a calmarse. Cuando identificaron. Que era la voz del señor. Que hablaba con ellos. Y versículo. Vamos a ver. El versículo 21. Es el último. Diga conmigo. Ellos entonces. Ellos entonces. ¿Qué pasó con ellos entonces? Con gusto. Le recibieron en la barca. La cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Oiga. Ellos entonces. Le recibieron. Le recibieron con gozo. Con mucho gusto lo recibieron. Bienvenido señor. ¿Dónde te pongo que no te reviente? Siéntese aquí maestro. De aquí en adelante usted es el capitán del barco. Usted es el capitán de la travesía. Ajá. ¿Por qué no se lo trajeron desde el principio? ¿Por qué esperaron la tormenta? ¿Por qué esperaron que se esté hundiendo? ¿Por qué esperas que el problema te esté ahogando? ¿Por qué esperas hasta que la enfermedad ya explota? Está revienta dentro de ti. Para entonces. Buscar al Señor. ¿Por qué no lo buscamos ahora? Hoy. Es el día de salvación. Mañana puede ser. Nunca. Mañana puede ser. Demasiado tarde. No dejes para mañana. Lo que tenías que hacer ayer. Lo que tienes que hacer hoy. Que no pase de hoy. Aceptar a Jesucristo. Aleluya. Aquí. En tu barca. Aceptale en tu corazón. Aceptale en tu trabajo. En tus estudios. Aceptale en tu familia. En tu noviazgo. Aceptale en tu embarazo. Aceptale en medio de tu enfermedad. Aceptale hoy. 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 Mañana puede ser. Nunca. Cuando yo termino de predicar. Yo no pregunto. ¿Habrá alguien que quiere entregarse al Señor? No Señor. Con la autoridad que Dios me ha dado. Los voy a entregar a todos. Yo también me voy a entregar. A bien. Yo le digo a la gente. Aviéntense la mano sobre el corazón pecaminoso. Sobre ese corazón de piedra. Pum. Se avientan la mano. Inclinen su cabeza. Y oremos a Dios. Es que aquí no le voy a dejar al diablo. Ni un mosquito le voy a dejar al diablo. Ni una hormiga le voy a dejar. Ni una pezuña. Todos. Absolutamente todos. Los voy a entregar. Y yo también me meto en el saco de Dios. No me quedo por fuera. Ellos recibieron a mi Señor con gusto. Con mucho gusto lo recibieron. ¿Cómo debemos recibir a nuestro Señor, mi Juan? Con mucho gozo. Mucho gusto. Papá. Alegre. El Evangelio tiene que ser alegría. Nuevas de gran gozo para nosotros. Para todo el pueblo. Recibir al Señor. Gloria. Voy a recibir al Señor. Hoy voy a recibir al. Yo lo recibió como mil veces más o menos. Pero lo sigo recibiendo. No, no, no. Yo no quiero que el Señor se me quede por fuera. Yo quiero que esté aquí en el matutino. Yo quiero que esté en mi familia. Yo quiero que esté cuando estoy comiendo. Yo quiero que el Señor meta la mano en el plato. Que el Señor me bendiga todo lo que hago. Bendito el nombre del Señor. Lo recibieron con gozo. Y dice la Biblia que enseguida. Oiga. Enseguida. Llegaron al otro lado del mar. El Señor hizo un milagro. Es como si hubiera tomado la barca en forma milagrosa. Guácata. La puso en la orilla. Oye, pero acaba de meterse el Señor. Estábamos en medio del mar. Lo que nos costó tanto para llegar a la mitad del mar. Ahora, enseguida. Ya. Y ya llegamos. Apenas se sentó el Señor. Ya se están bajando los pasajeros. ¿Por qué? Porque Él tiene la solución. Aleluya. De todo nuestro. Toma esto en serio, cielito. Toma esto en serio. Cada versículo que estamos explicando. Nosotros lo creemos. Esto es de verdad, de verdad. Y si ustedes aceptan esta palabra. Como fiel y verdadera. Y hoy ustedes. Ahí donde están sentados en el cielito. O allá en tu carro. En tu casa. En cualquier país donde me está oyendo. Diga. Esto es conmigo. Yo hoy meto al Señor en mi negocio. Aleluya. Tengo un poco de deuda. La cosecha se me está pasando. No tengo como pagar a los obreros para que me recojan la cosecha. Pues el Señor te va a mandar una descosechadora hoy. Te va a resolver el problema. Lo que no habías podido resolver en toda la vida. Hoy. 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 Si metes a Jesús. En tu barca. Te doy mi palabra. Enseguida. El Señor te llevará. Al puerto de la victoria. Amén. Al puerto del triunfo. Cielito. Estás de acuerdo. Muy de acuerdo. ¡Bien! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. 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 Gloria al Señor. Que Dios continúe bendiciendo a todas aquellas personas que nos ven del otro lado de la pantalla. Los que nos escuchan a través de la diferente radio y televisión. Ahora me corresponde explicar del verso 22 y 23. La gente busca a Jesús. Estamos hablando de que Jesucristo cruzó al otro lado del mar de Galilea. A Capernaum cruzó con todos sus discípulos. Pero ¿por qué cruzó? ¿Por qué se le fue a la gente? Nos damos cuenta que estas personas tenían todavía, aunque estaban a señales con ellos, aunque estaba Jesucristo con ellos, tenían todavía la vista puesta en las cosas terrenales. Tanto así que decían, este es el profeta que ha venido a reinar sobre nosotros. Y querían agarrar al Señor Jesucristo para que reinase en Israel. Pero el Señor entendiendo que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, en el versículo 15 estoy leyendo, volvió a retirarse al monte solo. Y al anochecer mandó a los discípulos adelante. Y a mitad de camino se le presentó en el mar y llegaron a Capernaum. ¿Qué sucede? En el verso 22 dice que al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. ¿Por qué la gente de aquel entonces se le fue Jesús? Por eso mismo, porque ellos tenían la vista puesta en las cosas terrenales. Nosotros tenemos que estar siempre atentos de que nuestra mirada está en Jesús de Nazaret. No dejarlo escapar, ya lo tenemos en nuestra vida, ya está en nuestra familia. ¿Por qué los afanes y los afanes de esta vida van a agobiarnos, van a angustiarnos? No, no debemos dejarnos angustiar de los afanes, de los placeres, de las cosas que presentan esta vida. No, nuestro deleite tiene que estar en el Señor Jesucristo, en la palabra de Dios, gozándonos en los cultos, gozándonos en la campaña, gozándonos en el matutino. Donde quiera que nos reunamos allí con dos o tres hermanos, ¿qué debe haber? Debe haber salmos, himnos de adoración, meditación de la palabra de Dios. Ese debe ser nuestro deleite y las demás cosas van a venir por añadidura. Mire, si Dios cuida de los pajaritos, si Dios cuida de las bestias del campo, más va a cuidar de nosotros que nos creó con sus manos. Pero nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Esta gente no aprendieron esas cosas, esta gente tenía la vista puesta en las cosas terrenales. Va a venir un rey que ahora sí nos va a dar comida de verdad, ahora sí nos va a dar alimento de verdad. Ahora no nos va a faltar nada, ahora vamos a tener alimento en la casa, ahora vamos a tener el sustento para nuestros hijos. Mire, ¿de qué le vale una persona tener bastante comida en la casa? ¿De qué le vale una mujer tener bastante comida en la nevera? ¿De qué le vale un hombre tener todo el sustento en la casa si no tiene a Jesucristo? Es como que no tuviera nada porque hay un vacío que solamente lo llena Jesús de Nazaret. Y ese vacío lo quiere llenar en ti este día. Usted que me está viendo, usted puede tener todo en su hogar, pero dice que le hace falta algo. Quiero decirle reciba a Jesús de Nazaret y Él va a llenar ese vacío que tiene en su vida. Él lo va a llenar. No busque al Señor por los rincones, no busque al Señor por las estatuas, no busque al Señor de rodillas caminando kilómetros y kilómetros. No, Jesucristo está cerquita, hoy usted lo tiene cerquita, lo tiene en los matutinos, lo tiene escuchando la radio, lo tiene entrando al internet, lo tiene en una Biblia, lo puede tener en un teléfono escudriñando la palabra de Dios. Busque al Señor Jesucristo mientras pueda ser hallado. Ahora, hoy día el Señor nos ha dado una gran visión, tremenda visión le ha dado el Señor a la hora de repartir tratados. Y es la palabra de Dios, copiar y pegar, solamente se copia, se peca, se pega en una página y ahí se imprime. Tremendo tratado. Hoy en día el Señor nos ha dado las herramientas, las armas para que la gente busque al Señor. ¿Dónde tiene que buscarlo? Porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. Esta gente estaba desesperada buscando al Señor. Mire, esta gente se dio cuenta que no había allí más barcas, solamente una y el Señor no se había ido en ella. Pero habían otras barcas que habían llegado a Tiberia junto al lugar donde habían comido pan después de haber dado gracia. Esta gente recordaba el tremendo milagro que el Señor había hecho, pero no creían en su divinidad. No creían que Él era el Cordero de Dios. No creían que Él había venido acá a la tierra para limpiarlo de pecado con un propósito. Sí, nosotros entendemos que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de señores. Y que va a venir acá a la tierra a reinar entre los hombres. Va a venir acá a la tierra a reinar. Allá en el pueblo de Israel va a estar Él su reinado sobre toda la tierra. Pero este no era el tiempo para Él reinar. La gente todavía tenía la vista puesta en otro enfoque. Yo quiero decirles a ustedes hoy, la salvación está cerca. Está cerquita de este lado de la pantalla la tenemos nosotros y del otro lado de la pantalla también usted lo tiene en su hogar. Solamente tiene que ponerse la mano en el corazón y hacer la oración de fe que todos los días nosotros hacemos acá en el matutino. Como dice nuestro pastor, no le dejamos ni una pezuña al diablo. No, todo lo entregamos. Yo me entrego, usted se entrega, nos entregamos todo lo que estamos acá en el cielito. Porque estamos buscando al Señor donde verdaderamente Él está. No buscamos al Señor entre los muertos. Como en una oportunidad los ángeles le dijeron a las mujeres. ¿Por qué buscan al que vive entre los muertos? No, nosotros buscamos al Señor Jesucristo donde Él está. Y queremos invitarte para que usted también se acerque a buscar al Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga, Dios les guarde, damos gracias a nuestro Dios en esta hermosa enseñanza que tenemos en el día de hoy. Gozándonos, alegrándonos con Jesucristo porque Él es el único que puede satisfacer la necesidad que tú tienes. Él es el único que puede obrar en tu vida espiritual. ¿Quién es el que puede llenar ese vacío que tú tienes? Verso 27 dice algo interesante. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, que vida eterna permanece. La cual el Hijo del Hombre os dará porque a éste señaló Dios el Padre. Aquí está el factor determinante y es que hay alguien que señaló nuestro Padre Celestial para que nos dé vida, para que calme la sed que nosotros tenemos, para que calme tu sed y ese se llama Jesucristo el Hijo de Dios. La mujer aquella samaritana, el Señor le dijo, si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Ella está conversando con Él, pero ella no está sabiendo que Él es el Mesías. El Señor Jesucristo le dijo, bueno, yo te voy a dar un agua que salta para vida eterna. Y eso es lo importante. Si Jesucristo está en nuestras vidas, lo demás de repente puede faltar en alguna ocasión, pero mientras esté Jesucristo es lo más grande que puede haber. Tener a Jesucristo es lo mejor y por eso, hermanos, nosotros predicamos a Jesucristo porque no estamos presentando a cualquier persona, estamos presentando al dador de la vida. Te estamos presentando al que puede resolver tu problema, al que puede darte paz. Estamos presentándote a aquel que no solamente sana a los enfermos, que no solamente salva las almas, que no solamente hace milagros, te estamos presentando a aquel que es el autor de la vida y el único que puede satisfacer el problema espiritual. La comida que perece, trabajar por la comida que perece. Aquí hay algo interesante también y es que el Señor le dijo, bueno, no todo el tiempo yo le voy a estar multiplicando el pan ni los peces, vayan a trabajar. ¿Por qué? Porque el que no trabaja no come. Así que hay que trabajar porque el Señor no todo el tiempo multiplica los peces. En esa ocasión aconteció de esa forma por la distancia que había, porque no habían aldeas cercanas, el Señor hizo ese milagro. Pero cuando tú tienes las posibilidades de trabajar, tienes que trabajar y Dios te va a ayudar y Dios te va a dar gracia delante de la persona para conseguir el empleo, porque Dios es bueno. Así que es necesario que cada uno de nosotros busquemos la salvación, busquemos la manera de obtener satisfacción espiritual. ¿Y qué más? Con nuestro amado Salvador Jesucristo, que como decía el Pastor Puerta, está con nosotros todos los días. Y si nosotros no lo dejamos ir, Él siempre va a estar con nosotros, siempre nos va a acompañar en las luchas, en las pruebas, en las dificultades, pero hay que tomarlo en cuenta, hay que dejarse dirigir por Él, hay que dejar que Él controle nuestra embarcación, que Él vaya delante de nosotros como poderoso gigante. El versículo 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? Esa fue la pregunta que le hicieron también a Pedro. ¿Qué haré para ser salvo? Y más adelante, el Pastor que viene, les va a comentar más profundamente acerca de este tema, pero muchas personas viven preguntándose, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando el Señor tiene todo a la mano para ti, solamente tienes que abrir tu corazón. Dios les bendiga y Dios les guarde. Que toda la gloria sea para el Señor. Dios nos bendiga a todos en esta preciosa y linda mañana. Amén, amén. Amén, amén. Acá dice, el 29 y el 30 me corresponde, dice la palabra del Señor, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que ha, en el que Él ha enviado. En el versículo 28, los discípulos le hacen la pregunta al Señor, pero en el versículo 29, el Señor le responde y le dice, Jesús le dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué es la importancia de creer en Dios? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Creerle a Dios es adueñarse de las promesas que Él tiene escritas aquí en la palabra de Él. Dice el versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues hace tú? Para que veamos y le creamos, y creamos que el obra hace. Aquí veo yo un cuadro donde estas personas tutean a Jesús. Le dicen, ¿qué señal haces tú? Están tuteando al Señor. ¿Cuántas veces nosotros, dentro del pueblo de Dios, somos cristianos, nos llamamos seres evangélicos, y nos cuesta a veces creer las cosas del Señor. Estos matutinos, yo antes de comenzar estos matutinos, hablaba con nuestro hermano Pastor Gregorio, y yo le decía a nuestro hermano Gregorio, estos matutinos han venido a ser una bendición de Dios. No un río, el Señor me traía esta palabra ahora, no un río, porque déjame decirte querido amigo, el río en verano se seca, pero estos matutinos han venido a ser un mar de bendición, un mar de bendición. ¡Sí, Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Siempre, siempre el mar está lleno, como hoy el cielito está lleno, ya no cabe gente aquí, hermano Puerta, tendremos que ser algo más arriba, porque esto se va a llenar, esto se va a llenar, ¿por qué? Porque Dios no ha prometido, que nosotros vamos de poder en poder, hasta ver a Dios ención. Ayer nosotros esperábamos, esto me lo traía el Señor, la gloria se la doy al Señor, porque nací en esta obra, y muero en esta obra, con la bota puesta, y me traía el Señor, ayer esperábamos nosotros, que alguien saliera para nosotros, predicar la palabra. hoy por hoy, bendito sea el nombre de Dios, que no ha dado a nosotros esta cámara, no ha dado este matutino, que salimos de aquí, para toda la tierra. que Dios te bendiga, y que Dios te guarde. y que Dios te bendiga, 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 y que Dios te bendiga. Estamos listos para presentarle esta conclusión, ya el doctor Puertas, tiene su Biblia abierta en Filipenses, capítulo 3, versículo 1 y 2, nos vamos a Filipenses, capítulo 3, versículo 1 y 2, ya nuestro hermano Lester, está listo para dar lectura, a estos dos versículos, adelante hermano Lester. Amén. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, a mí no me es molesto, el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracia, hemos leído tu palabra, háblanos en este día, en la conclusión de este matutino, en la voz de nuestro pastor, Jaime Vans Puerta, en el nombre de Jesús, amén y amén. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Filipenses, capítulo 3, allí dice, prosigo al blanco, ¿cuál blanco? Jesucristo es nuestro blanco, nuestra mirada debe estar fija, en el Señor, siguiendo sus pisadas, siguiendo su ejemplo, el título del capítulo 3 de Filipenses, puesto, prosigo al blanco, poniendo nuestros ojos, en el autor y consumador de la fe, que no nos miremos a nosotros mismos, hay gente que pasa mucho tiempo, mirándose a ellos mismos, aunque no tienen un espejo delante, pero están mirándose a ellos mismos, yo no puedo, yo soy muy débil, yo soy nuevo creyente, yo no tengo título, yo no estudié, deje de mirarse a usted, comience a mirar al Señor, ese problema lo tenía Moisés, cuando Dios comisionó a Moisés, para sacar el pueblo de Israel, que estaba en esclavitud, allá en Egipto, le dijo, es que yo soy tatamudo, yo no sé hablar, el Señor le dijo, pero Moisés, quien hizo la lengua, no fui yo el que, yo te pongo la palabra en la boca Moisés, que tienes en la mano, y Moisés era tartamudo, una bavara, bueno con esa bavara, vas a abrir las aguas del mar rojo, vas a hacer grandes milagros, prodigios, señales, no eres tú, sino yo, aquí dice la palabra del Señor, diga conmigo, por lo demás, por lo demás, hermanos, hermanos, regocijaos, regocijaos, en el Señor, en el Señor, por lo demás, significa, que después de orar, después de ayunar, después de vigilar, después de leer la Biblia, te falta una sola cosa, y es que tú te goces, en el Señor, hay gente que se gozan en la carne, cogen por otro lado, pero el gozo de nosotros, es en el Señor, es el gozo, en el Espíritu, la Biblia dice, que brincaremos, y saltaremos, como becerros, de la manada, en el Salmo 150, el Señor, nos manda, mis amados hermanos, regocijarnos, alabar a Dios, con pandero, con danza, todo lo que respira, alabe, el nombre del Señor, sabe una cosa, cuando nosotros, morimos aquí en la tierra, y vamos llegando, a la patria celestial, el Señor Jesucristo, nos recibe, con los brazos abiertos, ven, buen siervo, y fiel, sobre poco, fuiste fiel, sobre mucho, te pondré, entra, en el gozo, de tu Señor, o sea, que la patria celestial, se llama, la gozadera, el gozo, del Señor, y nuestro hermano, Juan, aquel discípulo, amado, que se le recostaba, en el pecho, del Señor, Dios, le dio el privilegio, de ver, la revelación, de las cosas, que van a suceder, cuando la iglesia, esté en la presencia, del Señor, hermano, él dio multitudes, y multitudes, millones, y millones, que no se puede, encontrar, y venían, con palmas, en las manos, no son ramitas, en la mano, palmas, es esto, batiendo las palmas, Dios, que venía, esa multitud, de todas las lenguas, de todas las tribus, de todas las razas, ahí estaban, los guajiros, los maquiritares, los piaroas, los indios colorados, ahí estaban, la gente, amados hermanos, del Amazonas, de ahí estaban, gente, de allá, de los juaraos, había, estaban, los yupas, ahí estaban, los pemones, de allá, del estado Bolívar, gente, de todas las razas, de negritos, africanos, guarimpeiros, de dónde, guarimpeiros, guarimpeiros, también, esos, que andan por ahí, en esas selvas, de Guayana, de Amazonas, hermanos, de todas las razas, y lenguas, y pueblos, que alababan a Dios, con palmadas, en las manos, y él oyó, una voz, que le dijo, ¿quiénes son estos, Juan? ¿quiénes son, tanta gente, ¿quiénes son ellos? y él le dijo, yo no sé, señor, yo no sé, pero usted si lo sabe, estos son, los que se han escapado, de la gran tribulación, los que no se dejaron sellar, los que no se dejaron poner, el 666, en la palma de la mano, entrarán con nosotros, en el gozo del Señor, que toda la gloria, sea para Dios, diga conmigo, por lo demás, hermanos, por lo demás, hermanos, gozaos, gozaos, en el Señor, en el Señor, Dios quiere que nosotros, andemos con cara de alegría, hay un pastor, muy importante, en Miami, lo amamos mucho, el pastor, se llama Lemuel, su padre, era pastor, y cuando nació, el pobre muchachito, le decían, que no iba a servir, para nada, que no iba a oír, no va a oír, no va a ver, no va a poder caminar, él va a ser, como un pedazo de trapo, metido allí, en la cuna, y ellos rechazaron, el diálogo, que el Señor, reprenda al diablo, este va a ser, un siervo del Señor, hoy, es uno de los más grandes, pastores, que hay allí, en la zona de Florida, y lo quiere todo el mundo, pero él tiene una frase, que a mí me cautivó, él manda, a la iglesia, culto grande, culto pequeño, él siempre manda, mírale la cara, al que tienes al lado, y se miran la cara, dígale, dígale esta palabra, tú no tienes culpa, tú no tienes culpa, de la cara que tiene, pero si tienes culpa, pero si tienes culpa, de la cara que pone, de la cara que pone, dígale a su mujer, tú no tienes culpa, de la cara que tiene, tienes una cara muy bonita, me enamoré de ti, pero, si tienes culpa, cuando pones una cara, de policía mal pagado, no tienes culpa, de la cara que tienes, esa fue la que Dios te dio, pero la cara que tú pones, es una cara de policía mal pagado, es una cara de diablo, cuando te enoja, que fea se te pone la cara, las mujeres, que sufren de mal de rabia, y los hombres, deberían cargar un espejo, en el bolsillo, y a medida que se va poniendo bravo, debería verse, para que usted vea lo feo, que es una persona, cuando está bravo, de muda su rostro, si tenía rostro de ángel, un rostro angelical, se le vuelve, un rostro, infernal, un rostro de demonio, yo tenía una hijita, gracias a Dios, el Señor, me la cambió, pero cuando ella, se ponía brava, la frente, se le ponía angostica, y los cachetes, se le abombaban, como una coneja, y yo le decía, estás brava, no, pero si tiene los cachetes, jabombado, diga conmigo, en el nombre del Señor, por lo demás, hermanos, por lo demás, hermanos, gozaos, gozaos, en el Señor, en el Señor, el gozo de nosotros, no es en la cantina, el gozo de nosotros, no es en una discoteca, y yo le doy la gloria a Dios, hermano, no lo digo por vanagloria, le doy la gloria a Dios, que yo no sé, cómo es una discoteca, por dentro, ni quiero saberlo, me dicen, que ahí hay cosas, muy feas, y que, hasta se meten, puñaladas, y se roban, los unos a los otros, que eso es una cosa, infernal, diabólica, con razón, grandes discotecas, allá en Brasil, y en otros países, han cogido candela, porque es la puerta, del infierno, que el Señor, reprenda al diablo, aquí dice, por lo demás, hermanos, gozaos, en el Señor, diga conmigo, a mí no me, es molesto, a mí no me, es molesto, escribiros, escribiros, las mismas cosas, a mí no me molesta, volver a escribirle, y repetirle, y decirle, siempre, gozaos, en el Señor, otra vez, os digo, que os gocéis, en el Señor, está siempre gozoso, que no se acabe, el gozo, que hay en nuestros corazones, a mí me encanta, ver mis hijos, brincando, saltando, me encanta, ver mis nietos, brincando, saltando, cuando veo, un nietecito, que está por ahí, amorrungadito, este tiene lombrices, o le están saliendo, los dientes, porque lo, lo normal, es que, hijo de tigre, nace, pintado, y si yo soy alegre, mis hijos, tienen que ser alegres, y el pastor, es alegre, la congregación, tiene que ser una congregación, que Dios bendiga, Rieche, con la gente, que se trae, desde las cocuizas, gloria a Dios, 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 ah, pero el segundo, versículo, es como la tapa, del perfume, para que no se nos evapore, que dice el segundo, en el segundo, dice, guardados, de los perros, de los perros, que, guardados de los perros, aquí dice, guardados, de los perros, guardados, también, de los malos, obreros, y guardados, de los que, mutilan el cuerpo, mutilan el cuerpo, mutilar el cuerpo, es arrancarle un brazo, una pierna, la cabeza, es el corazón, las vísceras, eso es, mutilar, el cuerpo, los que mutilan el cuerpo, son los que causan divisiones, aquí dice, guardados, de los perros, quienes son los perros, no son los pobrecitos, animalitos, que andan por allí, los perros, son los descarriados, Dios, los compara con perros, porque el perro, se vuelve al vómito, después que el bota, para afuera, el poco de espagueti, el poco de comida, el perro, se acuerda, que botó, lo que tenía en la panza, y se vuelve otra vez, guau, guau, así considera Dios, a los perros, la persona, que ha sido lavado, por la sangre de Cristo, y después, se vuelve, a las antiguas, andanzas, el que comía, chimó, va y se compra, una cajeta, más grande, el que bebía, va y se compra, una botella, más grande, el que se endrogaba, va y se compra, mayor cantidad, de esas abominaciones, guardados, de los perros, guardados, de los falsos, obreros, y guardados, de los que, de los que, mutilan, el cuerpo, los que mutilan, el cuerpo, son los que causan, divisiones, los que andan, llevándose, una gente, de aquí para allá, y de allá para acá, descubrí, una iglesia, donde lavan los pies, descubrí, una iglesia, donde no se paga, ofrenda, ni pide, no se pagan, diezmo, ni piden ofrenda, pues no es la iglesia, del Señor, porque Jesucristo, cargaba, a juda, que era el tesorero, y era el que recogía, la ofrenda, del Señor, guardados, de los perros, guardados, de los malos, obreros, y de los que, mutilan el cuerpo, si ustedes, lo hacen así, que la pasen bien, gozaos, en el Señor, que Dios te bendiga, cielito, que no se nos acabe, la gasolina del gozo, que por donde quiera, que vayamos, vayamos siempre, amados hermanos, con una sonrisa, de oreja a oreja, en medio de la tristeza, en medio del dolor, como Pablo y Sila, amarrados con cadena, a la medianoche, metidos en el cepo, oraban, cantaban himnos a Dios, y todos los presos, los oían, que no se acabe, el gozo, cielito, que no se acabe, el gozo, cielote, hermano puerta, Señor, que no se le acabe, la gasolina del gozo, para nada, Gloria a Dios, 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 que Dios nos sigue bendiciendo, en esta preciosa mañana, y dice acá, porque nosotros somos los, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne Gloria Señor, bueno vemos acá hermanos que la circuncisión se realizó para limpieza, para pureza en un tiempo Dios la realizó allí, verá, con su pueblo igualmente hasta ahora hoy en día pues igualmente nosotros estamos acá al cielito y los que están allá en el celote y los que han buscado al Señor y los que estamos acá testificando de la gran maravilla del Señor es porque hemos sido circuncidados para Jesucristo, ese es el propósito de Dios que vino a circuncidarnos, entonces ¿cuál es el propósito? como decía aquí el apóstol Pablo porque nosotros somos la circuncisión con los que el Espíritu servimos a Dios a Dios, mire como dice y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne nos gloriamos en quien en el Señor, todas las maravillas que el Señor hace todo como nos usa todo de acá como sale esta palabra linda, pero ¿por qué? porque el Señor nos ha dado conocer su pacto como pueblo amado, como pueblo adquirido por Él, entonces debemos cada día de donde vamos de donde estemos y en donde lleguemos a estar y como decía el hermano Puerto ahorita que ni por nada, por nada se acaba el gozo debe de seguir ese gozo ese gozo grandioso porque nuestra circuncisión es para Dios en una oportunidad dijo el Señor no es con espada ni con ejército es con mi santo espíritu con el santo espíritu de Dios es en donde las personas van a ser sanadas, con el santo espíritu de Dios es que nos trae para acá para que contemos y testifiquemos de la grandeza de Dios no es con la carne, no es con el santo espíritu de Dios que Dios nos ha llamado para transformarnos, para cambiarnos a través de la circuncisión de que hizo este pacto nuevo que hizo Dios con nosotros a través de Jesucristo en Él es que debemos de gloriarnos en Él es que debemos darle la la gloria, la honra y la bendición grande porque lo que hoy somos cielito, cielote, hombre de Dios ministro de Dios es porque ha sido de parte de su gracia Dios me le bendiga y Dios me le guarda Gloria a Dios Gloria a Dios que Dios nos bendiga me corresponde el verso 4 y dice así aunque yo tengo también de que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne yo más, Gloria a Dios bueno vemos la sugerencia del apóstol Pablo a la iglesia y él le dice aunque ya ustedes lo saben yo se los vuelvo a repetir Gloria a Dios y es muy importante para nosotros como iglesia, él le decía guárdense de los perros, guárdense de todas estas cosas y él dijo aunque no tenemos que tener confianza en la carne pero si hay que tener con hay que cuidar esta carne porque esta nos ayuda para muchas cosas y entonces es una de las sugerencias del apóstol Pablo hay que guardar este cuerpo porque en primera de tesalonicenses 5 23 dice el apóstol Pablo dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo es decir que una de las sugerencias en esta mañana es que debemos guardarnos para el Señor amén porque para vamos si vamos a proseguir al blanco para alcanzar ese reino prometido hay que guardarnos de toda contaminación del mal y del pecado que Dios nos bendiga Dios nos continúe bendiciendo amén gloria a Dios bueno en el versículo 5 de felipenses 3 dice así circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo estas eran características méritos que tenía Pablo pero sin embargo todas estas características todos estos méritos humanos terrenales de nada le servían a Pablo a Pablo podría ser circuncidado podía ser fariseo podría ser de la tribu de Benjamín pero si él no hubiera aceptado al Señor Jesucristo de nada le valdría de nada le valdría nosotros podemos tener profesiones podemos tener méritos humanos terrenales pero si no hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestros corazones de nada nos vale tenemos que tener es la palabra del Señor en nuestras vidas arrepentirnos del mal que hemos hecho para poder así tener entrada en el reino de los cielos para así poder tener ese gozo esa alegría para poder así como dice nuestro hermano puerta estar en ese gozo en esa gozadera en el cielo gloria a Dios eso es lo que a nosotros nos ayuda verdad ayuda al ser humano no los méritos terrenales aunque aquí en la tierra este es importante ser alguien pero para entrar al reino de los cielos es limpio con la sangre de Cristo Dios nos bendiga y Dios nos guarde bienaventurado el hombre que teme a y en sus mandamientos se deleita en gran manera diga conmigo cielito ese soy yo ese soy yo yo me deleito en el Señor yo me deleito en el Señor yo me gozo en su presencia me gozo en su presencia está escrito en el salmo 16 11 diga conmigo en tu presencia hay plenitud de gozo del 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 y paz cuánto darían las naciones por tener paz se arman en el tiempo cuando no hay guerra porque desean asegurar la paz pero la paz la da Jesucristo el rey de la paz se llama Jesucristo Jesucristo dijo la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da Jesucristo dijo viene un tiempo en que ustedes estarán triste y el mundo se alegrará pero vuestra tristeza se convertirá en gozo si usted es una persona que vivía amargado hoy es el día de que cambie de rumbo hoy es el día de que se abrace a Jesucristo para que el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento y el gozo del Espíritu Santo inunde tu ser desde ahora y para siempre no vamos a hablar de religión hemos hablado de una persona y esa persona se llama Jesucristo el salvador del mundo aquel que murió por mis pecados por tus pecados por nuestros pecados en la cruz del calvario nunca hizo pecado nunca hubo engaño en su boca le clavaron las manos los pies coronado con espina bañado con su propio sangre pero no se le acabó el gozo del espíritu perdona los padres porque no saben lo que hacen él sabía que estaba pagando el precio de mi salvación de tu salvación aviéntese la mano sobre el corazón voy a entregarlos a todos y yo también con ustedes agarre ese corazón de piedra corazón pecaminoso inclina tu cabeza conmigo inclina tu cabeza conmigo y repite esta oración diga conmigo Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío en este momento en este momento he oído tu palabra he oído tu palabra que Jesucristo Jesucristo vino a este mundo vino a este mundo a buscar y salvar a buscar y salvar lo que se había perdido lo que se había perdido yo estaba perdido yo estaba perdido yo estaba perdido Jesús me encontró Jesús me encontró Jesús me encontró Él está tocando Él está tocando en la puerta en la puerta de los corazones yo confieso con mi boca que soy pecador yo he pecado yo he pecado yo he pecado no he honrado a mis padres no he honrado a Dios no he honrado a Dios Por eso arrepentido, vengo como un niño, a pedirte el perdón, Señor Jesús, creo de todo corazón, que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, que viniste a este mundo, a buscar y salvar lo que se había perdido. Dios mío, tú no quieres que nadie se pierda, tú no quieres que todos sean salvos, por eso ahora mismo, abro la puerta de mi corazón y confieso con mi boca que Jesús murió por mis pecados, tú eres sepultado, conforme a las escrituras, pero resucitó al tercer día, como estaba escrito, y ahora está sentado, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, Señor Jesús, entra en mi corazón, lava todos mis pecados, con tu sangre, sálvame Jesús, yo no quiero perderme, en ese infierno terrible, donde el fuego no se apaga, y el gusano nunca muere, el tormento eterno, pasarán los años de los años, millones de años, la eternidad no acaba nunca, el tormento eterno, es para siempre, Señor Jesús, Señor Jesús, sálvame, escribe mi nombre, en el libro de la vida, lava todos mis pecados, con tu sangre, esa sangre preciosa, que derramaste, que derramaste, en la cruz del Calvario, por los pecados del mundo, Señor Jesús, Señor Jesús, recibe mi nombre, como tu hijo, para siempre, salva mi familia, injértame, en la familia de Dios, Señor Jesús, Señor Jesús, dame el gozo de la salvación, que de aquí en adelante, yo cambie de rumbo, que de aquí en adelante, el amor de Dios, se derrame en mi corazón, y el gozo del Espíritu Santo, inunde mi vida, desde ahora y para siempre, no me avergüenzo, del Evangelio, del Evangelio, porque es poder de Dios, poder de Dios, para salvación, para salvación, de todo el que quere, Señor Jesús, Señor Jesús, gracias, gracias, por haberme escuchado, por haberme escuchado, ya no estoy solo, no estoy solo, en este planeta, que gira y da vuelta, alrededor del sol, tengo familia, arriba en el cielo, y en todas las naciones, yo pertenezco, yo pertenezco, a la familia de Dios, aumenta el gozo, aumenta el gozo, aquí en mi corazón, para siempre, gracias, Padre, por haberme escuchado, por haberme salvado, quédate conmigo, para siempre, amén, amén, amén.